Les voy a contar una triste historia de arquitectos. Bueno, pues rondaba el año del 2014 y una persona dueña de estos locales nos contactó para construirle un tercer piso. Ya tenían esta parte de aquí, pero bueno, pues digamos que primero ese local eran novias, no le pegó, después llegó un cuate, dijo voy a poner un bar, el bar pues no le pegó y así duró mucho tiempo hasta el 2014 sin rentarse esta planta alta. Entonces la dueña de este lugar pues ya estaba un poquito desesperada, decía bueno pues es que ya no estoy rentando acá y Sushito ya me canceló el contrato, ¿qué voy a hacer? Resulta que la dueña era una persona que ya tenía mueblerías, entonces al tener mueblerías pues dijo pues todo este local me puede servir para mi mueblería, ¿quién será el valiente que me construya en el piso de arriba? Así que nos dimos a la tarea de ver con nuestro estructurista, pues cómo le construíamos aquí un tercer piso, fuimos, analizamos, la señora siempre tenía muchas dudas, nos explicaba, nos pedía que le dijéramos y por qué y que cómo le íbamos a hacer, que no sé cómo se podía, que bla bla bla. Resulta que bueno pues todo no le hizo tonto de jamón, hicimos muchos proyectos, le explicamos muchas cosas y pues dijo que algún día nos iba a hablar, ya saben, ¿no? Les surge el presupuesto y después dijeron pues déjeme checarlo con mi marido, pues ya total que pasó el tiempo y después pasamos por ahí y tan tan tan, ya no éramos nosotros los que habíamos construido eso. Entonces ahí me quedó una duda, pasa el tiempo y yo dije bueno pues ya no nos contrataron, no pasa nada, ¿no? Ya hicieron un piso arriba, vean que hay correspondencia más o menos entre las columnas de aquí y todo, pero pues pasa el tiempo y después me doy cuenta que la señora de la susodicha mueblería es la mamá de un amigo, un amigo que me llevo muy bien de la prepa y este amigo pues tenía una una constructora de estructuras de acero, o sea prácticamente le dimos toda la fórmula para que este señor construyera en la planta alta. Pues bien, si tú tienes esas dudas que tenía la señora que se le iba a aguantar, que si se puede, que cómo se puede, etcétera, etcétera, pues aquí en este video te vamos a decir, porque muy seguramente pues lo vas a hacer con otro. Planos constructivos ¿Qué tal, qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto de desarrollo y bueno, esto es planos constructivos donde ponemos la arquitectura a su alcance y parte de este pues, pues mostrarles alguna alternativa para que puedan cumplir ese sueño de hacer un tercer piso. Y esto viene, o este video viene de la mano de Rob Green que nos pregunta, oye es posible hacer un tercer piso completo en una casa ya de dos plantas o estructuralmente es algo muy variable, podría no soportarlo, perdón mi ignorancia y quizás ya hablas de esto en otro video. Muy probablemente sí, ya tenemos bastantes videos, pero no recuerdo haber hecho este tema, así que por eso lo estamos haciendo. Y otra pregunta, si el dueño de la casa murió hace ya años, pero dejó testamento y el único heredero, su hijo, habita la casa y paga predial hace años, pero no ha hecho el trámite de cambio de propiedad por el costo que implica obtener la licencia de construcción. No sé, son temas legales, eso es de abogado, chamacón. Entonces, bueno, también los arquitectos lo podemos ver, pero a ese tema a mí no me gusta, me dedicaba más a la obra industrial, entonces hacían muy pocos trámites. Y bueno, para la ampliación, simplemente es posible obtener la licencia de construcción sin el título de propiedad al nombre del heredero. yo creo que no, yo creo que espérate es como construir en los terrenos del suegro, lo que construyes ahí se le va a quedar a otro, pero lo que sí te sé decir es la respuesta a si quieres construir arriba y para esto ya habíamos hecho un video bueno no un video, sino una especie de maqueta virtual, porque créanme o no esto se tarda uno mucho donde les ponemos todo lo que son los castillos, con sus varillitas bla bla bla, entonces supongamos que ustedes no tienen nada aquí que todavía no tienen pensado construir arriba y que esta parte de aquí con su barda y bla 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 todo esto no existe entonces que lo único que tiene es a ver de hecho, déjame ver a ver si se hace la magia no pues no entonces como no se quitó, bueno supongamos que no lo tienes y lo que tienes que hacer es vean estas varillas rojas, esto creo que ya se los he explicado porque fue uno de los temas que nos dijo el ingeniero, lo que tienes que hacer es barrenar, meterle unas varillas y la distancia esta que hay de aquí a aquí, pues bueno te lo da el tamaño de la varilla ¿qué tipo de varilla? depende, la construcción no son recetas de cocina y déjenme hacerles una especie de slim de responsabilidades porque se imaginan que todas recetas de cocina, que sí, que el arqui ya dijo que la mayoría de las casas llevan varilla de pura varilla de tres octavos pues no es cierto depende yo no sé que vayan a construir yo no sé cómo vayan a poner los muros no sé cuál es la relación de distancia entre los muros que llevan arriba con lo que tienen abajo entonces yo puedo responder sobre los proyectos que yo hago si quieren hacer algo pues pídanme una consulta obviamente se las cobro pero si me piden hacer un proyecto pues a lo mejor les deduzco lo de la consulta en el proyecto que probablemente después se haga entonces pues la verdad es que sí hay que ver toda esa variación y yo sé que a muchos no les gusta pero es así por ejemplo aquí tengo esta casa que es de Culiacán ya la estamos terminando ya estamos viendo toda la parte estructural y en esta sí tengo esa magia del bueno a ver de decirles no pues miren así se va a ver pero la casa empieza así obviamente si le quito el modelo estructural ahí se está viendo todo el esqueleto suponiendo que los huesos sean todo lo que son los elementos de concreto armado va caray entonces pues vean que ya así queda la casa así así va a empezar pero ya después pues la premisa es esta hacer un un siguiente piso vean ahí se ve con la diferencia de en rojo lo nuevo que se va a hacer y hay que dejar preparaciones hay que estar viendo porque porque hagan de cuenta que pues vamos a hacer una un levantamiento por aquí la escalera no entiendo y yo es algo que siempre sugiero pero los clientes empecinan en que no quieren la escalera por adentro yo entiendo que no quieren el polvito ese latoso ni que quieren albañiles entonces por eso previenen eso por más que yo insista entonces vamos a ponerle ya color a esto y prácticamente tú vas construyendo sobre esta parte aparte tenemos aquí una ligera pendiente de la loza original no se alcanza a percibir pero si si yo lo recorto se ve esa pendiente déjenme poner entonces no sé si alcancen a distinguir esta es la loza original y pues lo que hay que ir haciendo es perder esa pendiente con un relleno este va a quedar a nivel y pues prácticamente aquí se rellena con tepetate con algún material ligero no es mucho pero hay que estar analizando todo ese tema ¿no? y en este caso pues te aguanta o no te aguanta nosotros el cliente nos pasó sus pues por medio de fotos nos mandó los planos estructurales ahí estuvimos analizando tiene blog con castillos ahogados a casi prácticamente cada cada 40 centímetros entonces pues no hay mucho problema entonces si si te resiste pero hay que estar analizando cualquier caso mi ingeniero cuando estuvimos platicando del tema del edificio este de de aquí una de las cosas que nos dijo es pues donde aguanta donde aguanta dos pisos aguanta tres y es les voy a decir porque ese razonamiento normalmente cuando los ingenieros calculan y es un tema muy interesante pues ellos ponen un factor de seguridad factor de seguridad que es que le ponen le calculan como si le fueran a poner más carga de la que existe pensando en que algún día van a hacer esa barbaridad de que le van a construir dos un segundo o tercer piso ahí el tema que muchas veces con esos factores de seguridad pues eso hace que sea más cara la obra pero también por ejemplo casas de un piso que todas están hechas de varilla de tres octavos pues están hasta cierto punto sobradas pero les digo esto es les dijo les doy el deslín de responsabilidad es muy irresponsable de mi parte decirles hágalo así porque capaz de que tienen unos clarotes capaz de que le quieren meter un mudo en medio atravesado ahí entonces ahí como que si me van a hacer caso y al rato se les cae es porque no es así cualquier cosita hay que atender los marcos de carga hay que atender muchas cosas así como para ah nomás métele esto y arriba ya sin broncas le metes este una trabe y de ahí te vas para arriba que fue lo que nos este nos explicaron por ejemplo en a ver si me puedo regresar otra vez no no puedo entonces lo que voy a hacer es me meto aquí y pues este es un edificio a caray ya me pasé este es un edificio donde está aparte está bien chaparrito yo llegué a ir al bar de aquí y esta parte estaba súper chaparrita y luego pues ya quitaron el tablar roca que tenía y aún así está muy chaparrito entonces lo que le habíamos sugerido es hacerlo más alto y esto es estructura de acero que quiere decir que sobre de esta caray esperenme todavía no sobre de la trabe que le estábamos proponiendo a la clienta que viene siendo esta vean yo le puse con rojo ahí las varillas que son para para anclaje a la estructura que ya existe la estructura que ya existe ese es el muro aquí le puse visión de rayos x no prácticamente le puse el material de cristal para que se viera pues esta es la estructura que ya existe entonces si yo me meto aquí pues las los barrenos las varillas tienen que atravesar yo diría que mientras más penetren pues más fregona sale no entonces todo todo eso le ayuda y aquí la premisa era que sobre esa trabe que ya teníamos ahí dejábamos barbas de varilla en forma de grapa y lo que íbamos a hacer es íbamos a soldar una hss el que no sepa que es un perfil hss pues es un lo ves de un lado y parece cuadrado es como un ptr pero todavía más potente más grueso con mayor calibre y de eso iban a ser las columnas ese perfil hss te permite trabajar hasta sin necesidad de contraventeos en lugares que no son sísmicos ojo yo sé que los del df pues tienen mucha población pero no todo todo méxico son las mismas condiciones del df en muchas partes de méxico no hay sismos por eso estoy dando esos consejos si hay sismos no le vayan a meter hss sin contraventeos por eso les digo no son recetas de cocina porque es algo que pasa bueno aquí estoy esperando que se haga porque este es un ejemplo de un de un proyecto voy a ver si alcanza a renderizarse pero aquí ya les habíamos puesto un ejemplo de como no de plano no vean se le ve todo el esqueleto al al modelo en 3D en donde por ejemplo me les digo igual continuando con el deslín de responsabilidades ven mis vídeos llega Alejandro Nino Delar y dice se puede si está bien construir un terreno silloso con mampostería a 80 centímetros de alto 80 metros 80 centímetros de base para dejarle una corona de 30 centímetros para los que no entendieron eso fue como cuando yo fui con el con el mecánico y me dijo pues es que la tortuga no le mande el aire al gavilán para que de vuelta y se muevan los tambores y se frene su carro y yo que dijo bueno pues así estoy no ya sé que es el gavilán ya sé que es la tortuga etcétera etcétera pero bueno entonces la corona dice que si de 30 centímetros de base tiene 80 este y de 80 centímetros de alto y mi respuesta estará no sé perdonen amigos pero no sé no sé todo necesito ir a ver necesito ver qué cantidad hay veces que necesito que escarben entonces todos esos por eso se llama estudio de mecánica de suelo llegan y abren el piso y empiezan a ver entonces me dice está haciendo un terreno arcilloso seca dura la tierra pero mojada pero está muy pegajosa pues no pegajosa eso es irrelevante para nosotros lo que nos importa en un terreno es que tenga capacidad de carga y en este video de por qué no aunque compactas la tierra negra no te sirve para construir pues me da yo sé que les da flojera escarbar y algo que les comento en ese video es que muchas veces los albañiles pues es un trabajo pesado es cansado y pues lo que buscan es trabajar menos para no cansarse entonces no quieren navegar y pues ahí están los errores no quieres navegar una de dos o tienes o dales las gracias porque es un trabajo pesado pero finalmente a los albañiles por como es un trabajo pesado les pagan más que a muchos otro tipo de trabajos por qué porque no cualquiera lo aguanta entonces en base a eso antes de que empiecen es que no les pagan bien claro que les pagan bien les pagan mucho mejor que en otros trabajos este que hay por ahí entonces desgraciadamente hay que ver tú quieres agenda una consulta y hay muchas veces que necesitas escarbar para ver escárbale hasta que te sale el terreno tepetate tucuruguay sashca piedras también hay muchas cosas entonces hay que ver pero así desgraciadamente en preguntas de youtube yo sé que sale caro el arqui pero pues también carnales pues inviértanle tantito no se puede resolver hay que mandar imágenes hay que hacer otras cosas entonces ahí se los dejo de tarea y lo mismo pasa con este tipo de detalles donde tú quieres construir arriba y les puedo decir si la mayoría de las veces si se puede hacer un tercer piso pero hay que analizarlo sería muy irresponsable de mi parte decirle a todos si si se puede si hazle tres pisos donde si estoy casi seguro que no es en un cuarto ya ahí si discúlpenme la inmensa mayoría de los ingenieros les calcula con lo que es una un factor de seguridad de tres entonces pues ahí si ya tendrían que ver si les hicieron ese factor de seguridad y si no hay que hacer una reestructuración de lo que se tiene y pues eso pues hay que ver porque ya después de pues dice sabes que me sale más caro el caldo que las albóndigas mejor lo tumbo todo y lo vuelvo a hacer desde abajo o cuestión de analizar así que por mi parte es todo constructor espero que les haya servido yo sé que no es lo que las respuestas que quieren que quieren así conciso hazle así y así y así y así no desgraciadamente no lo mismo conmigo le puede pasar con muchos otros ingenieros hay unos más especialones que les van a decir no tumba todo eso no sirve chequen las respuestas de varios videos que tengo entonces por mi parte es todo ya saben si quieren algún proyecto con nosotros abajo en la descripción les dejo mis datos de contacto o alguna consulta lo que sea y bueno pues denle a la campanita y like si les gustó el video para que se suscriban y nos estamos viendo hasta luego y bueno por último el compañero nos comentó si la casa era vieja si él podía construir arriba y ojo ojo aquí les va la excepción lo que yo les comento son cálculos que se calcularon en sistemas tradicionales les presento la que fue la casa de mi abuelito aquí mi abuelito vivía y ellos tenían esta casa tenían bueno ya la vendieron después no sé que hicieron las tías o sea las hermanas de mi abuelito y pues el chiste es que esta casa está hecha de adobe entonces si tienes un sistema así de una casa vieja que es de adobe pues yo te voy a decir que ahí sí muy probablemente no puedas y es que el adobe no tiene de entrada la misma fuerza que este sistema porque no tienen varillas entonces aunque tú hicieras una travesota pues esta trave y se los digo porque ya le pasó a mi ingeniero ya me dijo nunca vayas a hacer eso sobre casas de adobe son unos muros gruesísimos estamos hablando de muros de un ancho de 50 60 centímetros y me dijo lo que se recomienda es ranuras vamos a hacerlo aquí con amarillo o sea ranuras es que le cortas un pedazo al muro y después le cuelas una columna aquí evidentemente ranuras y ya cortas el piso pero tienes que meterle su zapata y así los apoyos que tú necesites metes tú tus marcos de carga le llaman marco porque es como si fuera un marco de un cuadro en donde tienes tus columnas con azul y tus contra traves y traves entonces esto pues parece un marco un marco de carga ya hay ranuras y ahora sí ahí sí ya le puedes poner pues los pisos que tú calcules entonces ahí ojo con ese tipo de casotas grandotas que son de adobes y son de ladrillo pues muy probablemente puedan funcionar este es otro invento raro de otro tío que vean que le hizo tres pisotes no calculó y bueno pues ahí no le fue tan mal pero por ejemplo esta casa se ve que es del sistema de argamasa que es prácticamente piedra con adobe con lodo con bla 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 entonces ese tipo de casas viejonas por cierto si quieren saber dónde es esto pues es en la en el rancho de mis abuelos que se conoce como Jaral del Progreso Guanajuato muy chiquito el lugar muy 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 chiquito pero lleno de corazón a mí me encanta así que por mi parte es todo ahora sí constructores los dejo hasta luego chau Gracias por ver el video.